¡Wow! Es decir, congelas a cualquier enemigo con cualquiera de las otras habilidades y cambias antes de arma Como veis, actualmente ya cambia considerablemente rápido de arma, es decir, para disparar una flecha es tan fácil como esto Así que el desenfundado precisamente no creo que sea lo que más necesitaba este arma Pero vamos a comprobar ahora la diferencia Matamos primero a un enemigo para generar la flecha que congela Y ahora, tras congelar, ahí podéis ver que cambia muchísimo más rápido La diferencia no es tanta porque es que antes ya de por sí congelaba muy rápido Sin embargo, es notable En fin, ahí está, la verdad no me ha sorprendido, esperaba algo bastante mejor, si os soy sincero Este vídeo espero que os sea de ayuda para saber si queréis o no este catalizador Al menos ahora mismo no merece la pena, al menos eso parece Y si os ocurre alguna forma de sacarle más partida a este catalizador, dejadlo en los comentarios porque eso estaría interesantísimo Como os digo, se me ocurre el que podamos congelar a un jefe, por ejemplo, y cambiar para causar daño Luego volver a congelar y demás Eso ya me diréis en los comentarios y si os ocurre alguna otra cosa Dicho eso, bendiciones, buen día, mejor semana de la tu madre que la quieres Suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo Bueno, otro se va a saberlo Besa, verlo Adiós Chau 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 Chau